El rey Felipe VI ha defendido que ante los momentos decisivos actuales en los que se está definiendo el mundo, hay que aplicar valentía, solidaridad y compromiso para afrontar los grandes desafíos. Vivimos momentos decisivos en los que se está definiendo el mundo y la Europa que vamos a vivir. Tiempos que requieren valentía, solidaridad y compromiso para afrontar los grandes desafíos. Así, tras apuntar que el mapa geopolítico está cambiando, ha considerado que Europa debe recuperar la competitividad, buscar una posición preeminente en el tablero geopolítico y geoeconómico internacional. El alma de Europa son sus ciudadanos, por eso todas las políticas tienen que situarlos en el centro de su acción. Con ello, Felipe VI ha señalado que la Europa debe oírse y también sus valores. Sabemos que la defensa de la democracia comienza con la participación de los ciudadanos. Habrá que hacer frente a desafíos muy grandes, tanto internos como externos. Una legislatura que puede transformar el club comunitario, que va a suponer una reformulación de estrategias. De este modo se ha pronunciado durante su discurso en la ceremonia de entrega del premio Carlos V al expresidente del Banco Central Europeo del Consejo de Ministros de la República de Italia, Mario Draghi, celebrada este viernes en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cáceres.